¿Y qué les parece si ahora seguimos viajando y mientras vamos conociendo un poquito más de lo que es la propuesta de Cuestion para todo el cuidado de tu cabello? Porque termina una temporada, empieza la otra y es importante recuperar tu pelo de todo lo que fueron los daños del verano. Mirá lo que te propone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!